En el Coliseo del Barrio Palmira se desarrollará el torneo de voleibol masculino Copa Verano Primos. Actualmente tiene confirmado más de ocho equipos que jugarán en diferentes escenarios deportivos. El día de hoy vamos a tener, hasta el momento tenemos confirmados ocho equipos, estamos esperando la confirmación de dos más. Vamos a jugar los días lunes y miércoles en la cancha Los Gallos, martes y jueves en la cancha El Istre Ideal, viernes y sábado en la cancha del barrio La Floresta y posiblemente los domingos en la cancha del barrio Palmira. El torneo es masculino, hay la opción de que incluyan mujeres los equipos que así lo deseen, no es obligación la inclusión de mujeres. La rama, la categoría es recre a medio. Las inscripciones siguen abiertas esta semana para los equipos que quieran participar. Un término que nosotros decidimos para este torneo, ya que no es netamente recreativo, ni tampoco es nivel intermedio. El objetivo es de que podamos participar aquellos que no tenemos todavía un nivel muy avanzado en esta rama del voleibol. La invitación para todos que nos acompañen en estos escenarios deportivos a ver o a practicar este lindo deporte. Este es el quinto torneo que organiza el Club Primos en Barranca Bermeja. Las personas que deseen conocer mayor información pueden comunicarse a los números 311-5586-813. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!